¿Qué es el Foro de Occidente? El otro foro es sencillamente un grupo divisionista. Aquí está el verdadero Foro Nacional. Hoy el Foro Nacional señaló el 31 de agosto como último día de plazo que le vamos a dar al gobierno para que le anuncie al país que ya no va a seguir más con esa maniobra de negociar con OAS un arreglo de más de 40 millones de dólares. Un llamado al pueblo de Costa Rica para que nos apoyen. Aquí estamos ciudadanos, igual a ustedes, el pueblo puro. Aquí no hay partidos, aquí no hay colores. Aquí solo hay un sentimiento nacional para pedirle a los gobiernos que se han ubicado en esos puestos de poder olvidándose de los que estamos aquí, de los que nos elegimos y queremos respeto. Queremos firmeza en respeto a las leyes. Queremos un gobierno honesto y que sea un gobierno para y por el pueblo. Al señor juez Martín Conejo Cantillo le decimos como Foro Nacional, aquí desde abajo, desde los que le elegimos y confiamos en el Poder Judicial, ¿por qué el silencio? ¿Por qué no contestar como se debe contestar a la solicitud de medidas cautelares? ¿Hay algún juego de tiempos que no conocemos? ¿Hay alguna incapacidad de su parte para desistir? Le pedimos realmente que conteste, le pedimos realmente que cumple su labor de funcionario público, pagado y protegido también y confiando nosotros en usted, todos nosotros como Foro Nacional. ¡Por Costa Rica! ¡Viva el Foro Nacional!